Bueno, muy buenas tardes a todos. Quizás la capacidad de trabajo que tengo es lo que me quitó la manera de hablar y expresarme. Capaz que sea más poderoso en el trabajo que en la palabra. Pero creía que nunca iba a haber este día. También creí que Chilecitos y la provincia estaban condenadas a no ser libres. Agradecerle a Felipe, a Galván, que se pusieron esta responsabilidad de liberar nuestro pueblo en los hombros. Felipe, gracias. Gracias, Galván. Y gracias a cada uno de los candidatos. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Tiene que entenderme la emoción. Creí que nunca lo iba a ver. Estoy avanzado en años, por supuesto joven, pero tanta frustración de ver a mi pueblo que día a día iba perdiendo sus espacios. Chilecitos no es nada allá en la provincia. Dirigentes falsos, falsos que perdieron a nuestro pueblo. Y estamos acá para defenderlo, sepan ustedes. Nunca más, chilecitos tristes. Nunca más, chilecitos, hormonillas. Vamos, chilecitos. Martín, te lo prometo. Te vas a poder apoyar en mí. Para siempre. Felipe, estoy con todo mi orgullo de destacar la figura de Martín, que lo hayan elegido de candidato a intendente. Por Dios, Martín, te felicito y te agradezco a vos también que te hayas hecho cargo de semejante responsabilidad. A Julio Martínez, que venimos hace ya mucho tiempo trabajando juntos. Hablar de Martín no tiene sentido, es una persona que ha demostrado su capacidad en todos los ámbitos. Entonces, pueblo querido, tenemos la tarea, tenemos el honor de sacar a este chilecito adelante. Júrense en ustedes mismos que no vamos a claudicar y vamos a sacar a este chilecito adelante. Muchas gracias a todos y perdónenme la emoción.